A pesar del reporte de incrementos de casos de COVID-19 que hacen las autoridades del vecino país de Haití, en la frontera entre Dajabón y Juana Méndez, miles de comerciantes haitianos acuden de manera masiva y sin cumplir las medidas de distanciamiento al mercado fronterizo de Dajabón. Este viernes se cumple el tercer día de intercambio comercial entre ambos países, tras la apertura del comercio por parte de las autoridades haitianas y dominicanas, los cuales buscan dinamizar la economía de la frontera. De su parte, los comerciantes dominicanos del mercado fronterizo ven como positivo la apertura de las actividades comerciales, que según esto de la misma dependen decenas de familias. Nosotros esperamos que con Dios y la Virgen, Dios nos cuida y nos proteja, porque la pandemia no ha atropiado mucho. Estamos ahora mismo en quiebra, ahora mismo estamos en quiebra, la mayoría de negociantes, toditos quedamos en quiebra. Vamos a ver que Dios nos tiene, a ver si podemos volver de nuevo a hacer lo que éramos, porque Dios lo duro. Bueno, yo lo veo muy bien, porque tú sabes que uno come de esto, y apoyando al síndico, porque caramba, ya está bueno. Quería notar aquí adentro, porque así toditos vendemos algo, tú me entiendes, pero lo veo muy bien. Buenos días, no es como yo lo veo, sino es la importancia que tiene el mercado de la jabón. Realmente, la jabón estaba en una situación muy precaria. El dinamismo se va a ver, se va a notar entre los dos países, entre la República Dominicana y la Argentina, que tanto lo necesita este mercado. Veo positivo la reapertura del mercado, aunque sí, con mucho cuidado, porque estamos en una pandemia que eso no juega. ¿Cómo tú has visto las medidas? Las medidas, por ahora, sí, se están cumpliendo. En Gajabón, capital de la frontera, CDN, Ramón Medina.